Bueno, en este momento nosotros hemos tenido algunas reuniones, pero finalmente con el tema números y para poner en equilibrio la ecuación económica de las empresas, ya va a ser cuestión de los técnicos que están evaluando las distintas alternativas, con por supuesto los técnicos del gobierno de la provincia que tienen al frente a la ministra de Finanzas. Ahí se están haciendo las evaluaciones, la verdad que el sistema en general está atravesando un momento crítico, porque todos sabemos que los avances de la economía han provocado serios inconvenientes en las empresas y por supuesto que las empresas no quieren llegar al momento de que los servicios puedan estar comprometidos. Entonces se está conversando esto para ver finalmente qué resolución se va a tomar. Pero en cuanto a las tarifas, si bien en lo personal considero que San Juan al tener la tarifa más baja de todo el interior del país, creo que podría tener algún tipo de recomposición. Pero finalmente esto lo va a disponer el gobierno de la provincia y no creo que sea en lo inmediato. Ah, eso iba a consultarle. Por lo que ha hablado, por lo que se ha tratado, ¿tiene una estimación más o menos cuándo podría ser? ¿Qué es lo que se ha hablado sobre ese aspecto? Bueno, las empresas tienen muchas urgencias, porque inclusive por los montos salariales que estamos atravesando, se sabe también, inclusive se están discutiendo ahora salarios, ya ha surgido un monto no remunerativo que ya las empresas le vienen haciendo frente, por eso las urgencias. Pero en definitiva, vuelvo a decirlo, el gobierno provincial en reunión con los técnicos y demás van a tratar de definirlo y eso seguramente en una semana más va a haber algún tipo de definición, lo cual no quiere decir que la implementación de la tarifa sea en lo inmediato. Claro.